Voy ahora con Eduardo Portugal Prada, otro gran evento también, esto es Activación, y en Cananea se va a llevar a cabo el Seminario Minero de la Asociación de Mineros de Sonora. Mi estimadísimo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, la verdad. Pues ando con un café de talega, pero no como el que sirven ahí en Árbol de Vida. Pues es cuestión, pues luego, luego, ¿por qué no quieres? Dicen en Cananea. Ahorita ando en Cananea, en tu tierra. La verdad, pues como tú sabes, la gente anda muy contenta, ya les tocó su reparto de utilidades, hay mucho ánimo para este seminario que es el primero de junio, uno, dos y tres de junio, muy contentos porque como tú sabes, bueno, pues lamentablemente por la cuestión del COVID, hemos tenido que suspender tres veces el seminario, entonces, y hemos tenido, la verdad, por parte de la proveeduría, mucho interés por las minas, va a haber network entre los proveedores y las minas, hemos tenido un gran apoyo del alcalde, de Eduardo Quiroga, que la verdad que veo que ha hecho un excelente trabajo en Cananea, y yo creo que están todos los ánimos para que sea una gran fiesta, y sobre todo, pues con todos los cuidados. ¿De qué trata el seminario minero primero, y cuántos proveedores participan ahí? Ahorita va a haber más de 140 proveedores de la industria de la minería, estamos hablando que, pues recuerda que Sonora es el número uno a nivel nacional, con un 36% de la aportación del total de valor de los minerales en México. Entonces, también es muy importante decir que, bueno, pues que la mina de Cananea es la más grande de cobre, ¿no?, aquí en México. Entonces, tenemos, ahora sí que todo para que sea un gran evento, va a haber pláticas, y el viernes, que es el cierre, no lo vamos a decir, pero va a haber una sorpresa, porque va a haber un grupo muy importante que va a tocar el cierre del seminario. ¿Dónde va a ser, eh? Va a haber, el miércoles va a ser la ida al, a base en el Parque Temasura, se contrataron unas carpas gigantes, mucha ventilación, va a haber mucha cosa al aire libre, entonces, este, y con todos los cuidados, ¿no?, que se deben de tener, y todos los protocolos. Aparte, el miércoles va a ser una, en la noche va a haber una velada, que tú conoces muy bien, el viñedo de Cuatro Sierras, es un excelente lugar, tiene muy buen vino, y aparte está en un padre lugar. Luego, este, va a haber también torneo de golf, va a haber también torneo de, de boliche. Entonces, yo creo que va a ser un evento muy redondo, vienen, este, buenos, este, oradores, aparte, este, pues lo más importante, ¿no?, que es activar y, y dejar una derrama económica en tu querido cananea. ¿Cuánta afluencia se espera? Pues mira, no hay ahorita ni un cuarto de hotel, de la que mucha gente se ha ido ya a reservar a Agua Prieta, y estamos esperando entre, de mil a mil quinientas gentes. Órale, el, a ver, el evento y conferencistas invitados, ¿quién va a hablar de conferencistas? Mira, por ejemplo, que tú también la conoces, que es gran amiga tuya, viene Karen, Karen de Camimex, este, con una plática muy interesante sobre la situación actual de, de la minería en México, viene también, que la conoces muy bien, Irma Potes, viene Christopher Ávila, viene, este, también va a haber muy buenas, este, pláticas, viene, viene, este, M3, viene también, este, un, un orador de, de Arizona, viene también, y también viene gente de mantenimiento, de la gerencia de, de Buena Vista del Cobre, entonces va a haber muchas pláticas muy interesantes, y sobre todo, lo que estamos esperando es que haya negocio, que entre, que, que, que los proveedores que van a exponer, tengan la oportunidad, pues tú sabes cómo han estado estos últimos años con la cuestión de la pandemia, que puedan hacer negocio, traer mucho ánimo a las minas, este, vamos a tener ocho mineras ahí, eh, con sus compradores, haciendo negociaciones con, con la proveeduría, y te digo, a ver, un ambiente muy bonito, y pues, ¿qué te puedo decir? Está precioso Cananea, tú ya lo sabes. El Parque Tamosura, mis respetos, el Parque Tamosura está muy bonito, el, el área de patos que tiene, y está muy bien equipado, las parcas que me, las carpas que me escribes que van a montar, enhorabuena, mi estimado, ¿algo más que desees agregar? Pues nada más que, la verdad, felicito mucho a la gente de Cananea, este, porque cada vez, no sé si tú te, no te sorprendes, cada que ves que vienes, hay un nuevo negocio, eh, o sea, hay un nuevo restaurante, hay un nuevo, o sea, está muy activo la, la, la cuestión económica en Cananea, entonces, la verdad, la verdad, yo creo que también ha sido base de que también, este, pues, tienen un buen gobierno, y, y, y también va a haber, vamos a tener la presencia, eh, parece ser que del, de nuestro señor gobernador, Alfonso Durazo, en el, en el evento, inaugurándolo, este, viene también el secretario de Economía, eh, viene también el, el diputado Próspero, que es el, como tú sabes, es el, el presidente de la Comisión de, de Minería del Estado, entonces, yo creo que va a ser un evento muy, 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 muy bien, y lo más importante, pues, va a estar Proyecto Puente, ¿qué más quieres, Luis Alberto? No, pues, imagínate ya, con broche de oro, ah, oye, no, pues, muchas felicidades, me da mucho gusto esta activación, fiestas del Pitiqui, este, eh, pues, seminario minero, de la talla de las, de las participantes, que vaya a estar el gobernador, eh, y el alcalde, todo lo que está ocurriendo en cuanto a la activación se refiere, y la industria minera tan importante, y felicidades, Eduardo, para la Asociación de Mineros, que les vaya muy bien, en el evento, vamos a estar muy importante, te mando un abrazo. Oye, manda mejor una taza de café de Estalén, hombre. Te voy a mandar unos, y unos chilaquiles del árbol de vida, unos cupcakes para, eh, me hubieras dicho, te hubiéramos mandado por allá, nos hubiéramos preparado, hombre, para ir para, ahí para la otra, cuando vuelva, te voy a invitar por acá, en el árbol Vale, muchas gracias, cuídate. Abrazo. Adiós. ¡Gracias!